Un atanga por poquito. Bueno, según todo lo que ha estado pasando, de momento llega la noticia que en la conferencia de prensa de AEW Revolution, Tony Khan dijo a los medios de que fue Christian quien lo llamó, que quería luchar para AEW de una forma regular. Y AEW, en este caso Tony Khan, su propietario, su dueño principal, aceptó porque dijo que ha sido amigo de Christian Cage por siete años y que él, Tony Khan y AEW creen en su talento. Así que yo por lo menos había escuchado antes de que había sido la gerencia de AEW que habían llamado a Christian. Hoy en la conferencia de prensa es Tony Khan quien dice que Christian fue quien lo llamó y que habían sido amigos por siete años. Y vuelvo y repito que Tony Khan y AEW creen en el talento de Christian o el nombre completo Christian Cage. Así que quería cubrir esa noticia un atangana y por poquito.